Hola manera, ¿cómo están? Sean bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a este nuevo video de que vamos a practicar con un nuevo ángulo de cámara porque estamos estrenando, pues, funda, mi celular, no de tripía y nada puede decirlo ¿Y qué mejor forma de iniciar septiembre con nada más y con nada menos que un té helado de Long Island? Es una bebida exageradamente potente, es una bebida brutal, es de lo más rodo que conozco creo que no hay, bueno, si hay alguno que otro trago que tenga más licores que este técito de Long Island estoy quitando un pedacito de hielito cabrí que se quedó aquí, perdónenme pero vamos a lo que nos importa, vamos a agarrar nuestra coctelera vamos a empezar a agregar y a ponerle licores licor de naranja triple sec, media onza, ¿vale? ¿Qué les recomiendo para este cóctel? tómenselo después de una comida muy fuerte, una cenita bastante rica o que no sea de bienvenida, ¿eh? o para toda la noche porque sí está bastante pesado, ¿eh? media onzita, perfecto la vamos a cerrar perfecto tequila blanco, media onzita, ¿vale? ya saben, ¿de qué más les gusta a ustedes? está el Campo Azul, el Cien Años creo que hay Hornitos Don Ramón bueno, ¿de qué más les gusta a ustedes? aquí es preferencia el mejor tequila es el que más te guste a ti hasta podrías agregar un tequila de tamarindo, ¿eh? jeje, guiño, guiño, ya saben a cómo me refiero vodka media onza igual yo sé que se supone que no debemos de mezclar licores pero este té es ¡wow! te va a mandar a dormir, ¿eh? como todos los tés, ¿eh? tengan cuidado porque sí es bastante pesadito es muy, muy pesado tiene un sabor que de hecho tiene dos variables que en este momento se los voy a presentar ya sabrán cuál les gusta más a ustedes cuál les gusta más cuál es más apetitible ron ron blanco puede ser ron añejo sí, pero no va muy bien con los demás licores porque también son blancos entonces tiende a saber un poco distinto, ¿vale? ya sabemos media oncita perfecto dejamos esto acá cerramos este roncito blanco y por último media onza de ginebra yo sé que van a decir ¡wow! qué cantidad de alcohol es esa es muchísima ¿sí? pero ahorita verán la magia media oncita de ginebrita o de gin no hay ninguna bronca pero mientras sea blanca porque luego hay ginebras de sabores ¿vale? cerramos esto dejamos esto aquí y limón ¿cuánto de limón? ¡oh! aquí es una lucha bastante porque muchas personas le echan que un cuarto de onza que una tercera parte de onza vamos a echarle 10 mililitros ¿vale? 10 mililitros creo que está bastante bien vamos a hacerlo despacito porque sabemos que eso nos bota puede ser natural artificial no hay ningún problema ¿vale? vamos a ponerlo aquí lo cerramos y van los hielos ahora sí necesitamos mucho hielo muchísimo hielo ¿vale bandera? mucho hielo esta vez sin discreción no sé si ya se los he dicho pero espero que se encuentren muy bien el día de hoy espero que sean muy felices que vayan viviendo sus sueños que hayan tenido una semana muy bonita que tengan mucha salud y sobre todo que sean muy felices vamos a echarle he echado otros pocos y yo creo que de hielo es que esta vez necesitamos bastante hielo de bandera yo creo que así está bien por eso se maté el lado la cara vamos a ver cuánto hay y si hay cara esa cara vamos a tapar esto bien que la vez pasada me salió un poquito de líquido ¿vale? y se viene el momento shakey shake perfecto ya quedó este ¿dónde dejé el vaso? aquí está el vasito uy Dios creí que lo había dejado por otro lado pero no aquí anda el vasito vamos a agarrar un vasito bastante alto un vasito de estos delgados y vamos a esperar la cantidad de hielo bastante sublime ¿ok? ¿por qué tanto hielo? se me está preguntando recordemos bandera que con el hielo el alcohol tiende a perder como que ese sabor al alcohol al etanol tiende a perderlo entonces es más consumible es más tomable es más degustable se disfrutan más los sabores las notas saben más entonces creo que se le da como con sabor diferente ¿vale? vamos a ver uy que pintadito quedó que joya que joyita tenemos aquí wow brutal que colorcito ahí está perfecto este es un tel helado pero hay una variable que hace que sea un poco más degustable que sea un poco menos rudo que sea un poco más tranquilito y vamos a usar una coca cola cualquier refresco de cola pero yo creo que la coca cola es la insignia vamos a destaparla vamos a destaparla destapa la magia creo que así es el el eslogan vamos a destaparla si tienen de vidrio mejores no se escuchó hay que escuchar mejores y vamos a vertir un poco de coca cola esa vez sin azúcar para mantener la línea ahí está perfecto ahí está no es una cuba no es un no es un este ¿cómo se dice? un varón negro de de Rusia es una bebida brutal es increíble esta cosa es fuertísima aunque es muy fuerte en tanto licor es muy rico por tanta mezcla que tiene se degusta muchísimo el sabor se aprecia tantísimas las notas tanto de la ginebra del mismo ron te deja el saborcito a tequila el licor de naranja no se queda atrás o sea esto es increíble el limón nada más potencializa los sabores y el hielo disfraza el etanol eso es lo que te ha gustado mucho este videito no hay más que decir que muchísimas gracias por la suscripción por los likes nos vemos en otro video esta es la barra de Fernando su barra la barra de todas de todos de todes hasta la próxima salud